¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras Ya no encuentro palabras Ni encuentro la forma De darte mi amor De darte mi amor ¿Para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Fuiste lo más bello en mi vida Sin ti no sé qué voy a hacer ¿Para qué? ¿Y todo para qué? Tanto amor que te di Para qué No supiste valorarlo No sé por qué te amo tanto Si tú me has hecho sufrir Ya no me hagas sufrir ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, para qué Dime para qué ¿Para qué? Me ilusionaste Y hoy me dejas en llanto ¿Para qué?